audio y también nos ayudan para que después la grabación salga sin interferencias. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy para nosotros como Centro Tiempo Latinoamericano es una alegría compartirles el fruto de un trabajo militante que tiene que ver con el número 107 de nuestra revista que lleva el nombre del Centro Tiempo Latinoamericano. Después de varios años de estar sacando un solo número por año, también debido a las cuestiones económicas, que se hace muy difícil económicamente sacar una revista y sostener una revista por más de 30 años en su versión papel, esta cuestión de la digitalización nos permitió también tener un nuevo número, un segundo número este año, que por supuesto que tanto el número 106 como el número 107 está también planificado de que lo vamos a sacar en papel más adelante, y además cuando podamos tener los medios económicos para hacerlo. Pero mientras tanto, queríamos compartir con ustedes esta alegría que es para nosotros de esta revista. En esta oportunidad yo les voy a mostrar ahora un poco de qué se trata, cuáles son los principales temas que tiene esta revista, y después les voy a dar la palabra primero a José Alesio, un compañero del Centro Tiempo Latinoamericano, especialista en Doctrina Social de la Iglesia, que nos va a hablar sobre la economía y la propiedad en el Papa Francisco, en las enseñanzas del Papa, cómo aparecen estos dos ítems en su reflexión. Y después, como para terminar la cuestión de las exposiciones, Vitín Baroneto, que va a hablar un tema tan reiterativo en nuestras reflexiones, que es la centralidad de los empobrecidos. Y al final les vamos a dar la palabra también a otro compañero del Centro Tiempo Latinoamericano, a Valdemar Saires, al turco, como lo conocen, que también nos va a decir unas palabras finales. Cualquier reacción, pregunta, comentario, lo podemos ir haciendo en el chat, y yo en la medida de las posibilidades, voy a tratar de leerlos. Así que, otra vez, muchas gracias por estar. Como decíamos al principio, mientras charlábamos así, de manera, digamos, cercana, sin acartonamientos, en medio de esta situación que estamos viviendo como país, bueno, también estamos nosotros diciendo presente en nuestro compromiso con las causas populares, digamos. Así que, yo voy a compartir pantalla para que más o menos tengan una idea de qué trata esta revista. Esta revista después, por supuesto, que va a estar subida al sitio web de la revista, que se llama así. Ustedes entran a Google y pongan Revista Tiempo Latinoamericano, y el primer link que le aparece en el Google, en el buscador, le aparece en nuestro sitio, y ahí pueden descargar la revista completa, la van a poder descargar en los próximos días, este número, y todos los números anteriores están disponibles en la web. Desde 1982 hasta la actualidad, van a estar los 107 números, lo tienen ahí disponible. Incluso hay un buscador que pueden, si les interesa algún tema en particular, ponen, y ahí les va a señalar en qué artículos aparece, por lo menos, esa palabra y ese tema. Así que paso a compartirles la revista, después ustedes me dicen si la están viendo, creo que sí, me parece que sí, por lo menos en mi teléfono. Sí, se la ve. Sí, se la ve, Carlos. Muy bien, muchas gracias. Esta es la etapa de la revista, una etapa vinculada a lo que hemos vivido y estamos viviendo todavía, a nivel global, que es el tema de la centralidad de la pandemia. La revista tiene un eje en su dossier, en su dossier temático, hace los últimos números que estamos sacando, ya hace varios años, hemos implementado esta parte de la revista central, que son artículos de fondo, no tanto de coyuntura, sino de fondo, por lo tanto, esos artículos tienen una validez más extensa en el tiempo. Y en este caso, el dossier está dedicado a la pandemia y pobreza. Dicho dossier tiene relación con el ciclo que llevamos a cabo durante el año, junto, en conjunto con la Universidad Católica de Córdoba, con la cual tenemos a cargo la coordinación de la Cátedra Libre Monseñor Angelelli. Allí tuvimos tres encuentros, en torno a este eje, pandemia y pobreza. Primero, desde la perspectiva económica y de los movimientos sociales. En segunda instancia, la perspectiva desde el movimiento obrero organizado. Ahí compartimos también la experiencia de dos compañeros que están a cargo de sindicatos. Y después, la perspectiva religiosa que nos estuvo acompañando el pastor Néstor Míguez. En esta oportunidad del dossier, podemos compartir de manera escrita lo referido a los movimientos sociales, que hay un artículo de Marcos Galán, muy interesante porque además de eso, Marcos da estadísticas, números concretos, información de lo que sucede con los movimientos sociales y con la acción de ellos y con los desafíos que tienen. Además de Marcos Galán, también está la problemática económica. Y allí hay un artículo, por demás interesante, de Eduardo González Holguín, es economista, es profesor en la Universidad Nacional de Córdoba y es también miembro de nuestro consejo editorial, de la revista. Es un amigo de la casa de muchos años. Y allí, desde la economía, intenta también derribar ciertos mitos que están muy presentes en el sentido común y en los medios de comunicación respecto a la presión tributaria. Se refiere también a esta ley que se está discutiendo ahora en el Senado del llamado impuesto a la riqueza. También con datos, no solamente de nuestro país, sino comparándolo con la situación tributaria y la cuestión de la concentración del capital en otras partes del mundo. Así que es muy interesante ese artículo. Y por último, un artículo del pastor Néstor Míguez, por demás interesante, y es una desgrabación de lo que él pudo exponer en esa oportunidad. Esa desgrabación fue hecha por el grupo de jóvenes Casangelelli y después también fue revisada por el autor. Eso para dar cuenta un poco de la tapa que ustedes tienen aquí en sus pantallas. Además, pero voy a ir sin más a mostrarles el índice. Siempre comenzamos nuestra revista, iniciamos nuestra revista con una poesía. En este caso, quisimos hacer memoria de don Pedro Casaldáliga con una poesía hermosa y que tiene que ver también con la propiedad de la tierra. Así que es muy linda la poesía de don Pedro, que ya tiene varios años. La editorial, dedicada también a la... Un poco retomando el eje del Papa Francisco en la última encíclica Frateri Tutti, la tarea de la amistad social, el análisis político, escrito por Vitín Baroneto, los rostros de la epidemia. Ahí juega un poco con la palabra epidemia y pandemia. Luego tenemos tres artículos que tienen que ver con el homenaje a los mártires riojanos. El primero de ellos es una desgrabación del encuentro que tuvimos de manera virtual con la hija de Wenceslau Pedernera, con María Rosa, y allí van a encontrar la desgrabación de lo que ella nos compartió en esa oportunidad, el testimonio de ella, sobre su papá. Después tenemos un artículo del padre Gonzalo Llorente, en torno a la tierra y el agua, en La Rioja, con también datos de hechos históricos, y una lectura también a partir del presente. Y después un artículo que es también del obispo Marcelo Colombo, también amigo de la casa, hoy arzobispo de la diócesis de Mendoza. Y ahí también él nos comparte los desafíos para los cristianos a la luz de los mártires riojanos, que también le sirvió a él como una guía para una charla que también estuvimos organizando desde nuestro centro. El dossier, como ya les comentamos, no es necesario que lo repita, ahí tienen ustedes los tres aportes del dossier, de Marcos Galán, Eduardo González Borguín y Néstor Míguez. Luego quisimos también ofrecer una pequeña guía de lectura de la última encíclica del Papa, de Frateri Tutti, y ese artículo está escrito por José Alesio, como les decía, profesor en la Universidad Católica, especialista en los fines sociales de la Iglesia, y además miembro de nuestro equipo. Allí él ofrece una pequeña guía de lectura para aquellos que quieran introducirse en esa encíclica. Y después seleccionamos una serie de fragmentos que nos parecían muy interesantes del discurso del Papa ante la ONU. Luego hay dos artículos que también es una sección que ya lleva varios años en nuestra revista que la hemos llamado la memoria en documentos. La idea es recatar documentos que tengan que ver, documentos históricos que tengan que ver con la presencia de las luchas populares y la presencia también de una vivencia de un cristianismo comprometido con los pobres. conflictos, situaciones, experiencias, etc. En esta oportunidad hay dos documentos que también está explicado el contexto en donde aparecen esos documentos. Uno tiene que ver con el proyecto Palabra Vida, es un proyecto que se llevó a cabo a fines de los años 80 y principios de los 90, preparando un poco lo que fue aquella celebración de los 500 años de la conquista, evangelización y todos los debates que hubo en torno a ellos. En ese sentido, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos había elaborado un plan de formación bíblica que le llamó Proyecto Palabra Vida y que tuvo varios embates, digamos, por parte de la jerarquía y especialmente de parte del Vaticano. Eso tuvo también ecos incluso en Córdoba. En este caso estamos compartiendo una carta de Monseñor Prima Testa al presidente de la CONFAR, que era el padre de Silvio Claus, misionero del Verbo Divino, en donde le llama la atención de una charla que dio un sacerdote, si no me equivoco, salesiano, y donde señala de que había habido errores y que no podía volver a ocurrir esta serie de charlas. Pero esa charla estaba vinculada con el Proyecto Palabra Vida. El otro documento que compartimos y ahora socializamos es una carta de solidaridad a Monseñor Novak que se hizo en su oportunidad, escrita por Vitín Baroneto en nombre de Tiempo Latinoamericano. En esa oportunidad a Monseñor Novak también tuvo problemas por dar el Neil Obstatt, digamos, a una serie de manuales de catequesis que se llamaba Hoja de Ruta. Y ahí explica un poco, porque había también ciertos temas, fotos, afirmaciones, que parecía que no estaban dentro de lo que se consideraba la sana doctrina, ¿sí? Así que también son dos documentos que nos ayudan también a hacer memoria de procesos en los cuales grupos de cristianos, expresiones dentro de la iglesia que quisieron vivir con radicalidad el evangelio cercano a los pobres, a sus causas, y que fueron también, intentaron también, bueno, reprimir, ¿sí? Luego de estos dos documentos históricos muy interesantes, especialmente para las generaciones jóvenes que no vivieron ese proceso, tenemos un artículo de un profesor de El Salvador, Centroamérica, en relación a los juicios que se llevaron a cabo, al juicio que se llevó a cabo en relación al asesinato de los jesuitas en El Salvador y de la cocinera de su hija, que fue en el año 1989, ¿sí? Ahí él hace un poco, presenta un poco el estado de la cuestión de ese juicio, ¿no? Ese juicio civil en torno a los responsables de esa masacre, llamada la masacre de los jesuitas en El Salvador. Luego tenemos un artículo, un escrito de nuestra amiga biblista, Ana María Rizante, que nos está acompañando en esta oportunidad, en esta reunión, ¿sí? Hermoso artículo en torno, básicamente, la cuestión de la mujer en la Biblia y la militancia de la mujer en la Biblia, la lucha y la militancia de la mujer en la Biblia, y además también vinculándola con la lucha y militancia de Marta Juana González de Baroneto. Estuvimos haciendo memoria de ella en octubre, presentando el libro digital sobre parte de su historia, de su accionar, que se llama La lucha, la tiza y el sueño, que también lo pueden descargar de manera gratuita de nuestro blog. Y en esa oportunidad contamos con la presencia también de Ana, entre otras, ¿sí? Y luego le pedimos un artículo, Ana generosamente lo escribió para nosotros, pudimos traducirlo, y aquí estamos también compartiendo con ustedes, ¿sí? Hermoso artículo para descubrir que la mujer tuvo una centralidad importantísima a lo largo de la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Después tenemos recordatorios, una parte de recordatorios de amigos, de referentes, que se nos han ido durante este año 2020, un año duro para todos, para todas seguramente, seguro que todos tenemos algún conocido que se nos fue. En este caso, una reflexión en torno a don Pedro Casaldáliga, luego un recordatorio sentido del padre Víctor Hacha, también fallecido, después también en torno a al padre Víctor Hacha, un extracto de una entrevista que se le hizo el periodista Alexis Oliva, en donde se comparten fragmentos, ¿sí? de esa entrevista. Después tenemos también una semblanza de Rolando Concati, también un referente del movimiento ecuménico, mendocino, y ahí nos comparten Ricardo Rojo y Guillermo Barón, quién fue Rolando Concati, qué hizo, qué aportó, qué nos queda de su memoria, ¿sí? Después hay dos artículos en torno a la actividad que estuvimos realizando en memoria de Marta Juana, e incluso de ahí contamos un poco, no solamente la actividad que realizamos, sino también incluso un corto audiovisual sobre su vida, que lo van a poder encontrar también tanto en nuestro blog como en nuestro Facebook, está subido ese corto audiovisual, ¿sí? Muy interesante, ¿sí? Y, bueno, una reseña de la actividad por parte de la periodista Cati García, también amiga de nuestra casa. Por último, una información acerca de una comisión de homenaje al cura Vasco, muy conocido acá en Córdoba, el único cura que tuvimos, que vivió realmente en una villa miseria, muy amigo de nuestra casa, que se nos fue hace unos años, y se trata de un proyecto de la Municipalidad de Córdoba, y ahí se van a enterar un poco de qué se trata. Y, por último, nuestro compañero y editor de la revista, que es Hugo Mamani, que vive en las sierras, nos comparte un poco lo vivido en esta tragedia que fueron los incendios en Córdoba, y como que también se replicaron en otras provincias. Así que, bueno, tal vez les puedo mostrar algunas fotos que aparecen, ¿sí? En la revista y que se van a encontrar. Bueno, esta es la foto que más se conoce de Marta, Marta Juana, ¿sí? Y después les quiero compartir algunas otras fotos, por ejemplo, de este es el Rolando con Katy, y aquí una foto del Padre Víctor, vamos a ver si la podemos ver completa, ¿sí? A ver si ahí la pueden ver. Denme en un minuto. A ver si puedo achicar un poquito, así la pueden ver. Ahí está junto con el Padre Vasco, el Padre Víctor, ¿sí? El Padre Vasco, ¿sí? Aquí abajo. Bueno, y atrás aparece, ¿sí? El rostro de nuestro compañero Valdemar Turco Sáez, ¿sí? Así que, y estas son algunas fotos que de nuestro archivo cuando estuvo Monseñor Casaldáliga, Don Pedro Casaldáliga para los 20 años para el homenaje a los 20 años del martillo de Angelelli, de Monseñor Angelelli aquí en Córdoba, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, esta que tienen aquí a la izquierda, no sé si están viendo mi cursor, ¿sí? Es la marcha de antorchas que se hacía, ¿sí? En todas las semanas de Angelelli. Esa es la foto 3. La foto 2 es un acto que se realizó en la Villa Angelelli, ¿sí? Y creo que ahí el Padre Vasco le puso a una de las calles Marta Juana de González de Baroneto, si no me equivoco, está Monseñor Pedro Casaláriga, por ahí también se ve a Monseñor Samuel Ruiz y otros que nos acompañaron. Aquí abajo está la celebración en La Rioja, ¿sí? Con los obispos invitados, en un minuto, ¿sí? Y a la izquierda la foto 5 junto a Biti, ¿sí? Así que bueno, es para mostrarles que también esto es cuando estuvo presentando su exposición en la semana de homenajes, en la semana de reflexión, don Pedro. Simplemente para mostrarles también que, bueno, la digitalización nos permite también jugar un poco con fotos en color, cosa que no lo podemos hacer en papel, ¿sí? Así que bueno, es a presentarles e invitarlas, invitarlos a leerla, a divulgarla, a si quieren también hacer una devolución, en la misma revista van a encontrar también nuestro correo electrónico para tal fin, ¿sí? Esto con respecto a la revista, ¿bien? Voy a dejar de compartir y le voy a dar la palabra sin tanto preámbulo e introducción a nuestro compañero Pepe Alesio, José Alesio, que nos va a compartir su reflexión, más o menos 15 minutos cada uno, en torno, en este caso, economía y propiedad en el Papa Francisco. Así que adelante, Pepe, tenés la palabra, ¿sí? Bueno. 20.07, calculá más o menos el tiempo. Dale, 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 gracias, gracias Carlos, gracias por la, el recorrido que nos has hecho de la revista, la verdad que es una invitación a leerla, a disfrutarla, que nosotros nos sentimos orgullosos en la parte que nos toca, la mía pequeñita, de esta tarea que se expresa en esta revista 107, concretamente. Bien, a mí me han pedido que aborde, de alguna manera, breve y concisa, el tema de la economía y la propiedad en el Papa Francisco. esto nos lleva directamente a, va a ver, indicarles a ustedes la imperiosa, si queremos profundizar esto, no se queden para nada con mis palabras, sino que es una invitación, así como a encontrar, incluso, en esta revista, algunas pistas que ya ponemos en indicaciones sobre Fratelli Tutti, etcétera, invitarlos a leer las cartas del Papa, los documentos del Papa Francisco que son irreemplazables, digamos. Yo, en todo caso, como suelo decir, les hago una pequeña lectura al respecto. La primera cuestión que me gustaría decir es que, cuando uno habla del Papa Francisco, se tiene que ubicar del 2013 a hoy, ¿verdad? Desde que fue elegido Papa. Hay dos documentos que son centrales. La inspiración en Francisco de Asís es innegable, y no lo digo como anécdota, porque en el caso de San Francisco de Asís, se vinculan las cuestiones de la pobreza, por un lado, un tema que abordará Bittin, ¿no? La pobreza, el poverelo de Asís, y el tema de la economía. Hay un encuentro que acaba de terminar en Asís, casualmente, que el Papa lo había previsto para marzo de este año, que denominó Economía de Francisco. Todavía no tenemos todos los resultados. Ha habido encuentros, expertos, miles y miles de jóvenes de todos lados han participado. Esto para mostrarles la preocupación y el interés que tiene el Papa Francisco en involucrar a los jóvenes en el debate del problema económico, de la discusión de la falta de equidad, de la utilización de los recursos, del tema de la distribución. Entonces, es decirles, ninguna cosa rara y nueva, la importancia que tiene en el magisterio reciente del Papa Francisco la cuestión económica, la cuestión de los bienes, de los recursos y ciertamente de la propiedad. No es ajeno el debate actual de la propiedad. Los debates sobre las tomas de tierras, la apropiación de los recursos, la falta de vivienda, etcétera, el rol del Estado, hacen un debate acuciante. Así que, fíjense qué valioso creo es recurrir a las enseñanzas del Papa. Por otro lado, hay que advertir que el debate sobre el tema de la propiedad no es una cuestión original, no es propio del capitalismo, del neoliberalismo. El debate de la propiedad se remonta a Grecia, a Roma, en las sagradas escrituras hay cuestiones muy serias referidas, por ejemplo, al mandamiento no robar, ¿no? El uso legítimo de los bienes propios desde las páginas del Génesis. Acá me quedo un poco en silencio porque ante la presencia de Sandro y de Ana María, especialistas en Biblia, yo les dejaría a ellos el tema. Pero quiero decir que el debate sobre la propiedad en el magisterio de la Iglesia, y por qué digo esto y no solo de Francisco, es para que tengamos en cuenta que el mismo Francisco, ya se los voy a decir expresamente, cita documentos de la Iglesia, hace referencia a textos anteriores. Por lo tanto, cuando yo les digo que uno debería involucrarse en la lectura de los textos recientes de Francisco, y les voy a decir cuáles, las dos grandes encíclicas Laudato Si 2015 y Fratelli Tutti 2020, y también el documento programático Evangelii Gaudium, La Alegría del Evangelio del 2013, sería un error creer que eso está allí condensado. No, el Papa hace referencia en todos estos textos que tienen nombres raros en latín, bueno, en el caso de Fratelli Tutti no, está en el original italiano, es todo un debate, hace referencia a muchos documentos anteriores, hace referencia a textos del compendio de la doctrina social de la Iglesia y otros textos del Magisterio. De modo tal que, cuando uno dice la economía o la propiedad en Francisco, es una forma de decir también en el Magisterio Social. Ahora, este Magisterio Social, si uno lo piensa desde la Red Unovaru para acá, y ya advertí que el tema de la propiedad es más que la encíclica Las Cosas Nuevas del Papa León XIII o los aportes actualísimos del Papa Francisco, quiere decir que es un tema que tiene un recorrido en la doctrina social de la Iglesia y que merece una tensión, un detenimiento, una preocupación, ¿verdad? Yo digo esto siempre porque a mí me parece importante que intentemos contextualizar. Ahora, dada la premura del tiempo, ¿no? Y de estas indicaciones que, repito, son siempre una invitación a que ustedes por cuenta propia profundicen en los textos, en este caso concreto, para no ir tan lejos, a los del Papa Francisco, ya les dije, los textos más luminosos de las cuestiones económicas se encuentran no en una encíclica, sino en una exhortación pastoral que se llama La Alegría del Evangelio. Pero, ojo, esa exhortación pastoral se convierte en una carta programática del Papa. Y el Papa tiene allí algunas expresiones impresionantes, diría yo, muy fuertes, dedicadas al pueblo cristiano, porque es una carta pensada para los cristianos, casi en el contexto de la catequesis y de la evangelización, de qué implica la cuestión de una economía. Él allí dice, por ejemplo, que la economía mata, que el dinero no tiene que, debe servir y no mandar, y otras consideraciones muy fuertes, que hacen referencia al fracaso del capitalismo. No lo dice con estas palabras, pero aún con la habilidad, podríamos decir, del Papa, los ataques de los sectores concentrados del neoliberalismo en el mundo son tan elocuentes que estas enseñanzas del Papa, las que él expresa en Fratelli Tutti, en Laudato Si y en Evangelii Gaudium, le han valido la acusación de un Papa comunista, así sencillamente. Es más, hay algunos que han llegado a decir que ha superado a Marx y a Lenin. Para que ustedes tengan ideas de qué modo algunas palabras críticas del Papa sobre la redistribución, el destino común, el uso de los bienes, que la Iglesia le ha llamado, y acá pongo comillas, la función social de la propiedad, estoy pensando en baroneto puntualmente, sobre ese debate, la cuestión de la función social de la propiedad, ¿no? Ha planteado como, bueno, admitimos el derecho, la propiedad es un derecho, pero no la propiedad privada, solo también la propiedad pública, y al mismo tiempo, la propiedad subordinada, nunca como un derecho absoluto, esto lo dice Fratelli Tutti, ¿no? Sino subordinada al uso, al bienestar, al disfrute de las personas, de la comunidad, ¿no? Estoy simplemente señalando que la propiedad privada en el magisterio de la Iglesia, como lo dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti, recuerden, Fratelli Tutti es la última encíclica reciente del Papa en el contexto de la pandemia, en donde, desde el número 118 en adelante, hace referencia explícitamente a lo que él llama, tenemos que reproponer la función social de la propiedad. ¡Ja! Pequeño título, ¿verdad? Pequeño título que va a plantear el debate yo diría no cerrado me parece a mí del alcance porque todo intento de lo que él va a llamar el dogma del neoliberalismo que piensa que el mercado es el único que asigna los recursos discutir la propiedad privada es imposible. La propiedad privada en estos dogmas del liberalismo del neoliberalismo es un derecho absoluto indiscutible. Ustedes eso lo pueden encontrar incluso en algunos economistas pónganle comillas de nuestro medio que aparece en la televisión incluso hablando del Papa diciendo barbaridades que no pienso repetir. Para que ustedes vean la sensibilidad de este problema ¿verdad? entonces vuelvo a repetir me voy a tomar el atrevimiento de leer un pasaje del compendio de la doctrina social de la iglesia Carlos usted cuando perciba que estoy sobrepasado me avisa cuatro minutos bien el compendio de la doctrina social de la iglesia que es este documento que tengo acá ¿verdad? fue publicado en el año 2005 y ahí hay muchos párrafos referidos a la propiedad yo les quiero leer uno breve que dice así de la propiedad deriva para el sujeto poseedor sea este un individuo o una comunidad ahí no discute propiedad privada pública una serie de ventajas objetivas mejoras condiciones de vida seguridad para el futuro mayores oportunidades de elección de la propiedad por otro lado y acá quiero marcar el acento puede proceder también una serie de promesas ilusorias y tentadores tentadoras el hombre o la sociedad que llegan al punto de absolutizar el derecho de propiedad escuchen esto el hombre o la sociedad que llegan al punto de absolutizar el derecho de propiedad terminan por experimentar la esclavitud más radical esto está dicho en el 2005 no estaba Francisco no había ninguna de sus encíclicas y plantea claramente el riesgo digamos las desventajas de una propiedad privada que llevada al extremo lleva a niveles de esclavitud en lo personal pienso que eso es lo que está sucediendo el problema de la inequidad y la concentración de la riqueza que estamos experimentando de modo indisimulable de nuevo pone en debate el acceso de las personas a sus necesidades fundamentales es decir los alimentos el techo aquello que es esencial para una vida digna y si para para terminar con una cita de Francisco puntualmente en el número 120 de la encíclica Pratelli Tutti dice vuelvo a ser mía y a proponer a todos unas palabras de San Juan Juan Pablo II cuya contundencia quizás no ha sido advertida y ahí va dado Dios ha dado a la tierra todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno en esta línea recuerdo y ahí dice y cita que la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto e intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada y eso es el número 120 de la encíclica Pratelli Tutti como verán no he dicho nada nuevo he hecho algunas referencias al magisterio del Papa Francisco el Papa Francisco cuando escribe en sus documentos como lo hacen todos pero él yo diría de modo particular hace hablar a los otros conferencias episcopales especialistas otros documentos sociales en Pratelli Tutti lo hace en Laudato Si lo hace también en un aporte personal me atrevo a decir que una de las claves para entender también aquello que llamamos función social y que puede traer debate posterior o de los ámbitos es la cuestión del trabajo la clave de la función social de la propiedad y dejo de lado la cuestión del derecho que sin duda no es un derecho absoluto sino derivado y sujeto al destino común de los bienes está en la cuestión del trabajo humano ¿por qué? porque el trabajo humano ha sido el modo de apropiación de los bienes y está claro que hay una dimensión de sostenimiento propio la vida el pan el alimento pero también y claro incluso en textos de las sabras escrituras del antiguo y del nuevo que el trabajo tiene una innegable función de construcción de comunidad hoy podríamos decir hasta de construcción de democracia de ciudadanía aporto con esto porque además no está separada la cuestión de la economía con el trabajo es claro que un debate sobre la economía y la propiedad no puede además olvidar un debate sobre las exigencias del trabajo piensen en este sentido lo que implicaría pensar la cuestión del desempleo un salario justo la crisis ¿no? en general del trabajo como el modo obvio de hacerse de los bienes indispensables para una vida digna bueno nada espero que hayan comprendido me callo acá simplemente mi excusa era invitarlos a seguir trabajando este tema al leer la revista y al leer los textos de Francisco y nada más gracias muy bien muchas gracias Pepe muchas gracias gracias por tu aporte por tu lectura y es interesante lo último que dijiste porque está en relación también con lo que plantea Eduardo González Holguín en el artículo de la revista en torno a la propuesta de un salario universal incluso allí hay hay una cuenta matemática que hace y que propone ¿sí? ahí lo pueden leer bueno bienvenido Vitín te damos la palabra a vos cuyo tema es la centralidad de los empobrecidos tenemos 15 minutos Vitín adelante bienvenido cierro el micrófono para mejorar el audio bueno muchas gracias muy agradecido también por la presencia allí de varios amigos y conocidos otros no pero quiero destacar a al padre Jorge Silva Salesiano que ha colaborado para hacer ese artículo al que hacía referencia recién Carlos sobre la memoria porque hay un protagonismo de los Salesianos y hay allí también una memoria del juicio que que se está haciendo en estos momentos en Bahía Blanca por el asesinato de un padre Salesiano miembro del mismo instituto al que perteneció el sacerdote que vino a dar la charla a Córdoba y que Prima Testa reprimió en épocas distintas digamos en años distintos pero este quiero decir que aquella comunidad de Bahía Blanca que fue víctima de un homicidio en la casa de los curas y que hoy se está haciendo el juicio es de alguna manera la continuidad del compromiso de una comunidad que se expresó allí pero también se expresó con esos textos de catequesis que pudimos entrevistar también gracias a la mediación del padre Jorge Silva a uno de los mejor dicho al director de la colección Hoja Ruta que Monseñor Novak le dio el imprimatur y le valió la recriminación de la jerarquía máxima del episcopado en aquel momento constituyó el cardenal Arambur también bueno este veo al contador Osvaldo Weiss que es compañero de la universidad con González Holguín este y que es un fiel asistente y también reflexionador por decirlo con un término del tema de la economía de de Francisco sé que ha participado en varias de estas actividades también bueno está Sandro lo veo a Rodríguez Villafañi que ya tendremos oportunidad de volver a tener sus reflexiones en la revista los jóvenes desde La Rioja Estela Loli Raúl Crisuela la Patricia Caudana que nos acompaña bueno y tantos otros que veo por allí y los que no veo porque la pantalla nos lo muestra todo el tema de la centralidad de los empobrecidos para ir afinando el lenguaje en realidad siempre hemos hablado de la centralidad de los pobres y este a propósito de esto siempre recordamos una una recomendación de Leonardo una de las tantas veces que estuvo con nosotros dice cuando ustedes escuchen mucha predicación y mucho discurso y no se mencionen los pobres hay que desconfiar hay que desconfiar de esa predicación porque lo evangélico está poco allí si no están los pobres el evangelio no está o sea que no es un berretín nuestro insistir con los pobres pero los pobres tienen algunos problemas además de los que de los que padecen cotidianamente porque hablar de los pobres este como en la biblia misma y allí Sandro este cada tanto le hago una consulta por por whatsapp este que me recuerde como era la diferencia entre el aní y el evión este en en la biblia porque son las dos palabras que que significan pobre y significan cosas distintas este así nos pasa a nosotros por eso esta vez he preferido y me parece que y lo voy a explicar porque si me da el tiempo que hay que hablar de los empobrecidos para ser más claro también en el desafío que plantea el Papa Francisco cuando dice que hay una tarea de construir la amistad social y quisiera decir dos palabras sobre eso si es que me da el tiempo pero lo primero es cuestionar la ambigüedad del lenguaje cuando hablamos de los pobres cuáles son los pobres de los que nosotros hablamos son los pobres de espíritu son los pobres materiales es la pobreza espiritual es la pobreza más hablamos hablamos de los pobres desde una perspectiva religiosa económica social o política o mezcladas todas juntas y de tal manera que el resultado puede ser evadir el compromiso con los pobres pero quedar bien con los pobres porque hablamos de ellos entonces me parece que hay que centralizar en la definición o mejor dicho tener clara cuál es la diferencia o las diferencias no es no hay una hay varias porque es cierto que existe la pobreza material pero también es cierto que existe la pobreza espiritual existen las dos no es que exista una y la otra no así como existe una riqueza material y una riqueza espiritual porque de última nosotros somos las dos cosas este nada más que hay algunas cosas que son más perjudiciales que otras entonces este así como en la biblia cuando se dice el aní según me ha enseñado Sandro no yo no lo he estudiado pero en el en lo que nos ha enseñado Sandro es el oprimido el explotado ese es el empobrecido porque no es pobre porque elige ser pobre sino porque lo explotan es decir porque hay un rico que lo explota otra cosa es el pobre Edión aunque la diferencia no es tan taxativa sin embargo Edión es el los pobres van siempre con ustedes dice el evangelio y entonces nosotros decimos bueno pero al final hay que acabar con la pobreza o los pobres van a seguir estando las dos cosas hay que acabar con la pobreza y los pobres van a seguir estando porque porque el anciano va a estar el discapacitado va a estar el necesitado siempre va a estar porque es propio de la limitación ninguno de nosotros somos perfectos y siempre hay algo que le falta a alguien incluso a nosotros mismos y eso pasa en el terreno de lo espiritual los pobres en el espíritu como nos ha enseñado Sandro la primera bienaventuranza de Mateo dice que los pobres en el espíritu en el espíritu santo no los pobres de espíritu en el espíritu santo es decir el que siente la necesidad de el empujón de Pentecostés para comprometerse y predicar y salir a la calle a meterse en el barro en el barro de la sociedad la política de todo es decir la ambigüedad de este lenguaje nos exige decir lo que queremos decir con palabras claras y no refugiarnos en la ambigüedad del lenguaje religioso que es propio por otro lado por el carácter simbólico que lo religioso muchas veces tiene cuando lo trasladamos a la política el término de los pobres parece que es más concreto porque estaría más referido a la pobreza material concretamente si tiene o no tiene todo lo que decía Pepe recién en cuanto a las cosas necesarias para una vida digna pero allí también habría que establecer algunas diferencias de lo que se dice y de lo que no se dice porque una cosa es decir si nos vamos a ocupar de los pobres y entonces por eso viene la asistencia social o la promoción social viene los comedores las caritas que son necesarias que hacen falta pero no viene quizás quizás no viene lo de fondo que es y por qué por qué siguen existiendo tantos que no tienen vivienda tantos y entonces ahí paso al otro punto no se puede hablar sin hablar de los ricos y nosotros hablamos más de los pobres que de los ricos de los ricos no hablamos no sabemos cuántos son están discutiendo ahí si son 9.282 o 12.000 no sé cuántos los que van a hacer ese aporte no sabemos no conocemos los nombres en tan poca gente 9.000 sobre 44 millones de argentinos no conocemos los nombres de los ricos no podemos hablar de los pobres sin hablar de los ricos no podemos hablar de los empobrecidos sin hablar de los enriquecidos y yo digo que allí hay que hacer un cambio cultural no tenemos mediciones de cuál es el índice de enriquecimiento así como está el índice de la pobreza cuál es el índice de enriquecimiento no está el índice no sé salvo que el contador Weiss me diga otra cosa creo que no existe el índice mensual o como dan tantos datos sobre los pobres en la misma medida de los ricos porque la realidad de los ricos está ocultada y entonces queda disimulada en la política en lo económico y en lo religioso en el discurso religioso tampoco hay un señalamiento de los católicos ricos por ejemplo o enriquecidos porque eso de decir ricos nadie nace pobre ni nadie nace rico nacemos sin los pañales o sea y así nos vamos después o sea que si hay en el medio unos que tienen más ropa y el otro menos ropa o ropa mejor o ropa peor es porque en el medio hubo un proceso de desigualdad social que se estableció por ese mecanismo de acumulación y de no distribución yo quisiera también porque el gran riesgo que tenemos los cristianos este va a ser el tercer punto que si tengo tiempo lo toco que es hablar de la autonomía que hay entre la motivación evangélica y la militancia política para no confundir los planos para no confundir los planos y tampoco los discursos hace poco hace poco este bueno el papa dijo la la responsabilidad de construir la amistad social los dos las dos editoriales de este año de la tiempo el del primer número de este año era el pan de los pobres y allí pusimos aquella cita del rico comerciante del Ben Shira 200 años antes de Cristo que dice que quitarle el pan a los pobres es un crimen y ahora hemos publicado lo que dice el papa Francisco que el hambre es un crimen y si nosotros unimos aquel sabio comerciante con lo que dijo el papa yo me pregunto y quienes son los criminales si hay un crimen y entonces digo y como se hace la amistad social como la plantea el papa como se construye la amistad social con los criminales que matan a los pobres evidentemente hay una materialidad en el medio que es la que la que impide la construcción de la amistad social y por eso por eso dice el evangelio que los que nadie es más amigo que aquel que da la vida por los amigos dar la vida por los amigos fíjense esos son los mártires el que se anima a dar la vida por los amigos porque quiere construir la amistad pues social la amistad social es la es la sociedad igualitaria es la sociedad fraterna es la es la sociedad solidaria y eso es es una tarea dificilísima porque cuando yo intente hacer algo de de sacarle al que tiene más para para y esa es la tarea de la política para repartirla allí se genera el conflicto el papa hace alusión a este conflicto y dice muchas veces acusamos a los pobres cuando cuando hacen manifestaciones que nos desestabilizan porque reclaman lo suyo y a propósito de esto yo quisiera hacer presente lo que Ana María Rizante la biblista que alcanzo a verla a la mitad ahí en la pantalla este desde desde Brasil que nos habló hace poco y está publicado el artículo en la revista cuando habló de el himno de María a Santa Isabel y dijo colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos vacías y comentó Ana María dice y no hay término medio no es que les dio un poquito despidió con las manos vacías y por qué porque Dios dijo Ana María no distribuye y si no distribuye Dios ¿quién tiene que distribuir? Ah esa es la tarea de la construcción política la distribución pero el mandato está claro Dios dice colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías no distribuyó o sea si nosotros queremos hacer lo que Dios manda tenemos en realidad que colmar de bienes a los hambrientos y no nos preocupemos que los ricos no van a quedar con las manos vacías porque hay modos de construcción política que contemplan que contemplan la dignidad de todas las personas pero es una tarea hay que construir la amistad social hay que animarse a aceptar el desafío de establecer condiciones para que no haya estas diferencias que lleguen a cometer el crimen del hambre me parece dos minutos ¿cómo? dos minutos acabo en estos dos minutos diciendo para que no haya confusión hice una lectura desde desde algunas cosas que nosotros picoteamos con los que nos con los que saben que nos que nos comparten como Ana María y demás de la Biblia del Evangelio del Cristianismo pero el desafío nuestro este como cristiano es está metido en la sociedad en la construcción política en hacer realidad el reino el reino se hace con el pan para todos el pan para todos aquella consigna que la pusimos en la primera editorial que fue el motivo del martirio de Monseñor Angelelli el pan para todos la tierra para todos entonces aquí yo quiero decir que nosotros no tenemos que mezclar el ámbito de la motivación evangélica que nos impulsa a nosotros a meternos en el barro del compromiso para hacer realidad la construcción de la amistad social ese barro es el de la realidad a donde hay conflictos a donde hay diferencias y yo quisiera acabar con una con una frase que también está en el artículo de del pastor metodista y biblista también Néstor Míguez de su exposición sobre el tema de la de la política porque a veces nosotros decimos no pero todo es todo es política y si con eso nos escudamos como cuando hablamos de que los pobres son todos los pobres no no la política es política cuando se construye cuando se le da la parte a los pobres la política es siempre partidaria no hay política que no sea partidaria porque es la política que toma parte por alguien y es cita a un filósofo francés Rencier existe la política cuando una parte de los que no tienen parte o partido de los pobres reclama su parte repito existe la política cuando una parte de los que no tienen parte reclama su parte allí empieza la política en serio la política que no es tan conciliadora por lo que se ve no es tan evitadora del conflicto no es tanta armonía y convivencia implica aceptar los desafíos de las tensiones y de las luchas porque es la política partidaria a donde se expresan intereses distintos al menos así debería ser y convicciones diferentes por eso la radicalidad de este planteo es que la política empieza cuando la parte que no tiene parte reclama su parte así es la cita que nos ha compartido Míguez el pastor Míguez y que ustedes pueden leer el artículo más completo en la revista y yo acabo diciendo que si esto es así que si nosotros creemos que los empobrecidos son los preferidos de Jesús no nos queda otra que ponerlos que poner ponerlos en el centro de la tarea política listo carritos muy bien muchas gracias Vitín muchas gracias gracias por el aporte de Pepe el tuyo para seguir pensando para reflexionar y más que en todo para animarnos en la tarea cotidiana de la construcción de otro tipo de sociedad así que le vamos a dar la palabra a Valdemar Saires el turco nuestro compañero del equipo que nos nos va a compartir ahí también unas palabras lo hemos elegido a él a este compañero para que también los pueda saludar así que adelante turco abrí tu micrófono y yo apago el mío hola buenas tardes a todos y a todas algunos a casi todos ya los he saludado muchas gracias Carlos muchas gracias Pepe Vitín muy claro una exposición magnífica bueno yo primero quería decirles que mi tarea militar militante militante dentro del equipo tiempo latinoamericano desempeño mi función de tesorero en el equipo sabemos que es un año es un año muy difícil lo es para todos y en todo sentido en todo sentido en lo social emocional en lo familiar y también en lo económico allí es donde apunto donde quiero donde quiero dejar en claro que nuestra tarea en la casa es todo en base a militancia el sostenimiento tanto en los impuestos como en los servicios de la casa y en todos los gastos que se ocasionan es aportado por los miembros del equipo y algunas otras colaboraciones que también recibimos de los amigos que nos acompañan concretamente necesitamos del aporte monetario permanente para el año próximo a modo de cuota societaria que su monto sea voluntario de acuerdo a lo que el bolsillo de cada uno le permita pero queremos tener más o menos un panorama para de acuerdo a eso también hacer nuestros evaluaciones y ver hasta dónde nos da el cuero cuando queremos emprender alguna tarea o alguna actividad si tuviésemos que pagar estos dos últimos números de la revista sinceramente no lo hubiéramos podido llevar adelante porque nuestras arcas están vacías y nuestros bolsillos están como el de todos pero si entre todos colaboramos un poquito creo que podemos salir adelante gracias a la tecnología hemos podido llevar adelante estos dos últimos números de la revista y algunas otras actividades pero hay otros gastos que no pueden ser virtuales sino que hay que concretarlos efectivamente y económicamente eso es lo que les pedimos ustedes tienen el correo electrónico en la revista para que se contacten con nosotros y nos digan el año próximo si ahora están decididos a asumir el compromiso en el 2020 nos lo dicen y desde ya estamos muy agradecidos bueno hablando de agradecimientos es lo que a mí me ha designado los compañeros para que le agradezca a todos los que nos han acompañado durante el año en todas nuestras actividades y tengo que hacer un párrafo aparte y un agradecimiento especial a Octavio Pedoni que es nuestro mano derecha en la parte tecnológica es la que la persona que nos ayuda mucho a llevar adelante y a sacar adelante toda la parte digamos digital todos nuestros números desde el año 1982 hasta la fecha él con otro compañero se han encargado de escanearlo y de llevarlos a a la web para que todos podamos disfrutar a estos números y que son muy interesantes y muy atrapantes cuando la comenzamos a leer se los recomiendo sinceramente gracias a todos gracias a todas por el amor por el cariño gracias por el afecto gracias por el respeto que nos han tenido durante todo el año acompañándonos en las distintas actividades que el Centro Tiempo Latinoamericano ha llevado adelante ha sido un año muy difícil muy difícil para todos hemos tenido dos pérdidas muy importantes a don pedro lo perdimos en Brasil y aquí en Córdoba perdimos a un gran amigo compañero miembro del consejo editorial el padre Víctor Hach muchos otros compañeros o amigos conocidos han tenido pérdida de familiares o amigos con este tema del COVID-19 sigámonos cuidando y aprovechando la oportunidad del agradecimiento en general a todos los que nos han seguido durante el año como dije recién en las distintas actividades yo quería ya que están próximas las fiestas de fin de año quería terminar mi agradecimiento rezando la oración de Monseñor Angeleli aquella noche buena de 1971 en un barrio muy humilde de la ciudad de la Rioja y que creo que allí mismo quedó marcado su destino del pelado Angeleli porque fue a compartir la noche buena como lo hacía Jesús con los pobres con los que menos tienen con los que son el centro de la escena junto con Jesús así nos ha enseñado el pelado y mire que esta oración él la hizo en 1900 la dijo perdón en 1971 yo la voy a leer pausadamente perdón la digo de memoria porque es la que me acompañó en mi difícil momento donde he atravesado problemas de salud el último le pregunté si tenía que acompañarlo o tenía que quedarme siguiendo por acá haciendo daño y me dijo quédate un poco más con los muchachos del tiempo y veníme a visitar en agosto en punta de los llanos se les voy a decir a la oración y fíjense si no tiene hoy no tiene vigencia y dice así señor yo te pido esta noche que nos des a cada uno de nosotros valentía coraje y decisión porque hay mucho por hacer casas de ina para tantos que son tus hijos hay que hacer y buscar fuentes de trabajo porque no hay pan hay que buscar no sé cuántas soluciones para curar las enfermedades y hay que solucionar los problemas de la educación y el descanso cuántas cosas te tendría que pedir esta noche señor yo te pido por mí mismo una cosa fundamental que me haga fiel que no me canse nunca de pronunciar tu nombre y caminar con mi pueblo ayudándole a que todos pechemos juntos amén amigos compañeros que tengan una feliz fiesta en compañía de sus seres queridos un agradecimiento final en nombre del equipo tiempo latinoamericano por todo lo que nos han acompañado muchas gracias buenas noches bueno muchas gracias turco me olvidaba mencionar perdón cápito perdón solamente una cosa me olvidaba de mencionarles que vamos a hacer llegar un videíto con todas las actividades que hemos desarrollado durante el año en el en el tiempo trabajo hecho por octavio pedoni y por un y por el el equipo de tiempo latinoamericano se lo vamos a hacer llegar por whatsapp a cada uno en los que tenemos el contacto así que desde ya este les deseo una feliz fiesta como le dije recién un abrazo fraterno que dios nos bendiga y el pelado nos acompañe y hay que seguir andando no más buenas noches a todos bueno muchas gracias muchas gracias pedí permiso para saludarlos y hacer la posibilidad de un aporte para la revista así así